y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal más determinados de juegos para el baño que como es evidente y como no podía ser menos no podía faltar brawl stars dentro de estos juegos digamos para para baño o sea estos juegos de partida rápida que podemos echar en plan de pin 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 y ya lo tenemos vale porque evidentemente pues supercel se ha caracterizado por sacar juegos muy entretenidos muy buenos a nivel de lo que diseño tanto diseño de juego como diseño gráfico y evidentemente pues quería traerlo vale vamos a jugar un par de partiditas son partidas muy rápidas de 30 segundos un minuto minuto y medio vale dependiendo de cómo se nos complique en el modo juego en el que voy a jugar básicamente en este juego que lo que tenemos tenemos una serie de personajes que vamos a poder ir desbloqueando vale yo en mi caso al mismo pues tengo estos nada más vale los tengo además en los niveles más bajos sabidos y por haber vamos a mejorarle por aquí un poquito esto ya que tenía puntos suficientes toca otra vez para confirmar vale correcto le metemos una mejora este personaje entonces cómo funciona el tema este bueno nosotros vamos a tener por un lado lo que son estos personajes que los vamos a poder ir consiguiendo a seguir jugando y luego de esta parte nos van a ir dando como una especie de puntos para irlos mejorando vale esos puntos se muestran con esta especie como de símbolo que es una especie de rayo vale cuando tenemos el número de puntos suficientes automáticamente podemos entrar a esta pantalla y gastando moneda del juego que son esas monedas que habéis visto que tienen como claverita podemos subirlo al personaje vale en concreto yo ahora mismo tengo a se lee en fuerza 3 vale y a parley en fuerza 3 el resto los tengo prácticamente inicio porque no los he tocado con un barley sí que evidentemente podéis ver que fue un poquito más vale tengo 68 copas mientras que con cold que juega un poquito menos tengo 8 con el resto no he jugado prácticamente entonces vamos a probar a hacer una partida con barley vale que es básicamente que con el que mejor se me da sí que es cierto que de aclarar que como evidentemente estoy grabando lo voy a jugar desde el pc y desde el pc pese que hay juegos que en un momento dado es mucho más fácil el manejo con el ordenador este en concreto no vale ya ya os lo digo se juega muchísimo más fácil con el con el móvil así que bueno vamos a ver ya veis que las partidas las encuentran súper rápido esto es el momento prácticamente de bajarte los pantalones y no te da tiempo nosotros tenemos este personaje y la idea es ir lanzando estos barrilazos que creo que será así vale vamos a ir lanzando con una especie de bolas con las que vamos a ir reventando aquí todo lo que podamos cuando se nos rellene el crítico que básicamente esa especie como de calavera que está ahora mismo por ahí brillando por lo que vamos a hacer vamos a pegarles un pepinazo vale básicamente ya viene por aquí uno pues vamos a soltarlo aquí por ejemplo y nos vamos a cargar de ese señor que va a morir vale hay que coger gemas de las que veis que van saliendo vale tenemos que conseguir más gemas que el equipo enemigo cosa que creo que va a ser alto fácil o sencillo dado que el otro equipo parece que está un poco a por uva se frete porque nos acaban de reventar los dos estaba diciendo que iba a ser fácil bueno pues no parece que lo vaya a ser vale tenemos que volver a tomar el centro tenemos que tratar de hacerlo cuanto antes vale básicamente el que tenga la totalidad de las mierdas estas pues se va a hacer con el premio le recojo todo lo llevo lo llevo yo todo así que vamos a intentar tirar una preventiva por aquí por ejemplo y tenemos que intentar evitar morir así que nos vamos a mover simplemente por aquí atrás donde no nos vean y partida nada solucionado con las 10 gemitas vale justo con las que hemos recogido nosotros así que nada notan el punto de estelar y ya veis no sé cuánto tiempo a durar la partida pero vamos ya veis que ha debido ser poquísimo tiempo porque son partidas súper rápidas bueno con esto cada vez que vamos a una partida con un campeón nos dan una serie de recompensas vale para este campeón en concreto vale en concreto con las copas estas que nos van a hacer ir subiendo el rango vale y luego de esa parte pues nos van a dar fichas de recompensa que las vamos a utilizar luego después para poder abrir cofres en esos cofres para ser donde vamos a conseguir las monedas de donde vamos a conseguir las mejoras de los personajes ya veis que aquí se acaba de rellenar esto tengo 90 de 100 y 4 de 10 vale en las que estáis viendo en el cofre a la izquierda que aparece 4 de 10 son las fichas estelares es decir cuando has hecho el mvp de la partida y las otras son unas fichas normales que son las fichas simplemente de partida vamos a coger por ejemplo en lugar de a barley vale vamos a coger un poco a se lea ver qué tal se lea básicamente lo que tiene es una recortada con la que bueno pues hace hace bastante pupita así que vamos a probarlo y a ver qué tal voy a jugar otra partida de estas que son relativamente rápida hay luego después también como una especie de battle royale así que bueno variedad y gusto desde luego vamos a llevar esto ya cargadito por aquí vale porque allá hay uno que lo hemos visto vale otra que nos vamos a llevar está ahí como metidita y se la va a llevar se la llevo de hecho vale ahora vamos a coger nuestra habilidad especial wow wow no sé dónde tengo el ratón a tomar viento vale vamos a ir aquí a por este compi a echarle una manita vale bastante bien llevamos ya 6 gemitas 7 gemitas ahora cuidado cuando tengáis muchas gemas encima vale de piraros rápido no os quedéis por aquí a verlas venir que las podéis llevar pero bien puestas muy rápido además wow tío pierdo el ratón de vista a tomar viento venga otro que muere a ver que no me muevo ahora me muevo vale y otra que parece que vamos a ganar venga otro por aquí otro por aquí yo digo que el control para mí particularmente se me hace muchísimo más fácil con el con el ordenador o sea con el ordenador perdón con el móvil venga otro que palma por aquí vale bastante bien fin de la partida ha sido sencillo ¿no? bueno el estelar se lo ha llevado mi compañera que básicamente me recuerda a Annie del LOL no puedo decir otra cosa pero bueno personaje chulo a fin de cuentas vale pues hemos subido un poquito más la experiencia de este campeón nos han dado otra ficha de recompensa con lo que vamos a poder abrir un cofre vale tenemos nuestro primer cofrecito por aquí y vamos a abrirlo a ver que nos dan y sacamos por aquí monedas 70 vale bastante bien 4 puntos de energía para poco que no lo he probado lo vamos a probar ahora y 6 puntitos para Anita bueno pues bastante bien Anita que viene de Ana Anita Annie me entendéis ¿no? aquí hay un poco un poquito de plagio bueno por cierto no os lo he dicho pero tenéis por aquí mi código de usuario vale pues si me queréis agregar en un momento dado tengo por aquí una solicitud de amistad pues vale para adentro vale pero bueno para que lo tengáis por ahí por si me queréis agregar en algún momento y que podamos jugar por ahí partidilla vale no solo jugar mucho pero bueno para que lo sepáis vale tenemos entonces el atrapajemas y tenemos por aquí un nuevo evento de supervivencia vale este es el que os digo que es como una especie de una especie de battle royale que vamos a entrar en modo solo y a ver que tal vale a ver que nos encontramos no lo he jugado nunca he jugado siempre partidas normales de clasificación de esas porque ya os digo que que bueno pues entro un ratito y ya está vale hay un montonazo de champion así que tenemos que venir para acá vale a ver por aquí puedo atravesarlo bueno tengo que ir a romper los cubos estos porque básicamente me van a dar me van a dar cosas con ellos así que mientras que se van matando os lo prometo que me cuesta muchísimo apuntar con con el ratón vale ya veis que sale como una especie de nubes que bueno pues básicamente a ver que ha salido no se que ha salido uno de energía vale y por ahí yo estoy viendo que hay otro objeto pero aquí abajo tengo otra caja y voy a venir a por ella podría haber ido a por la otra caja ahora que lo estoy pensando antes que a por esta pero bueno ya lo hemos hecho así ya va a tocar así nos podemos esconder igual que en los otros modos en vale 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 uh 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 me he muerto por el paso del tiempo bueno pues esto básicamente es un modo battle royale puesto 5 4 copitas que me llevaba pues ha sido una puta mierda como un piano ¿vale? pero bueno no pasa nada básicamente por ver el modo de juego battle royale no es el modo de juego que más me gusta ¿para qué no vamos a engañar? no por nada sino porque bueno pues no me convence el caso es que conforme vayáis jugando partidas y vayáis consiguiendo trofeos ¿vale? veis que por aquí se van a ir desbloqueando más tipos de juego ¿vale? o sea que bueno pues habrá que darle un poquito de caña yo llevo muy poquito jugando el juego no obstante lo tengo desde este verano pero no he jugado ¿vale? o sea me metí un par de veces lo estuve jugando con un colega y ya pero pero lo que es el juego en sí mismo da para mucho ¿vale? o sea que realmente si os molan este tipo de juegos pues en un momento da para ya veis o sea cada partida que es que ahora mismo yo 9 minutos y medio llevo ya 3 partidas o sea para que os hagáis una idea yo sé que me estoy entreteniendo un poco en explicar y tal pero vamos que esto va como súper rápido pero bueno para los que no conocierais este juego que me imagino que seréis muy pocos o debéis de ser muy pocos pues aquí está increíble venga ese se va a morir perfecto a ver que viene por aquí poco poco cura o sea poco es un healer así que está guay lo del tema de pegarle pero habrá que hacerlo con un poquito de cuidado vale eh cuidado con esto cuidado con eso el ratón por favor a ver si vienen vienen pues toma para tú lo que viene siendo un zash en toda la boquita vale perfecto vamos bastante bien vamos bastante bastante bien de hecho 7 gemas ya vale otra que se muere vamos a preparar nuestra habilidad porque a este le vamos a dar ahí bien me gustaría que me curara la verdad me gustaría bastante de hecho vale otro que muere y otro que muere vale perfecto 4 3 2 1 y partida nada no seré yo un genio de este modo de juego vale pues 12 copitas que nos llevamos subimos al rango 3 bastante guay y ya luego después por aquí pues un poquito más de recompensa vale que nos vamos a llevar por lo del tema de este bueno bastante bien bastante bien ya veis que ha sido una cosa rápida espero que lo que es el juego en sí mismo os guste que le deis un tiento y ya sabéis si me queréis agregar en algún momento dado pues por ahí os he dejado mi código así que lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau